Hola amigos, aquí Pablo y Katy y vamos a hacer un video de consiguiendo insumos esenciales aquí en Canadá vamos a ver si los encontramos vamos Katy ya está lista con su mascarilla yo me la voy a poner ahorita como pueden ver voy a grabar con el iPhone porque la verdad es que salir a grabar con la cámara está como que llamas mucho la atención y en estos momentos la verdad eso es lo menos que quiero hacer bueno vamos a salir a tratar de conseguir paños desinfectantes detergente lavavajilla, detergente de ropa toallas de papel, papel higiénico y algunas otras cosas más que no sé si es que va a haber se siente súper vacío, más que antes sí, al principio la verdad es que no se notaba mucho como la escasez de cosas pero últimamente he estado pasando después del trabajo por el supermercado a ver si encuentro algunas cosas y la verdad es que hay perchas súper vacías que no se encuentra comida congelada no se encuentra papel higiénico entonces por eso decidimos el día de hoy salir y ver si encontramos todo hoy en este que es el supermercado que está más cerca de nuestra casa están haciendo fila la verdad es que no quiero filmar de muy cerca pero ahí pueden verlo estamos haciendo la fila con distancia de 2 metros como dice ahí ahorita vinimos a la sección de papel higiénico y toallas de papel y no hay nada, está totalmente vacío aparte está limitado a una unidad por familia pero no hay nada igual lo que sí logramos encontrar aquí es detergente de ropa también el detergente para los platos y servilletas aunque había pocas pero todavía había servilletas obviamente la mayoría de comida sí hay como pueden ver en toda esta parte no hay escasez algo que creo que hay que decir de esta situación es que en realidad no hay desabastecimiento es decir que las empresas siguen fabricando los productos y siguen comercializando y los siguen mandando a los supermercados el problema es la reacción de la gente la gente cada vez que llega algo al supermercado como papel higiénico productos enlatados desinfectantes se llevan todo entonces realmente sí hay los productos pero la gente se los está acabando y obviamente nos dejan a las personas que queremos comprar un rollo, un paquete sin nada y eso es un problema en el supermercado no nos dejaron usar nuestras bolsitas de tela reusable nos dieron las de plástico así que luego las metimos dentro de nuestras propias bolsas obviamente para evitar el contagio mi máscara se movió y está como que una parte más arriba que la otra pero no me quiero topar ahorita la cara ahorita nos vamos a otro supermercado a tratar de conseguir lo que no pudimos conseguir en este que fue papel higiénico toallas de papel y también jabón jabón para el cuerpo ahorita nos dimos cuenta que en estos locales donde tenían ventanales de vidrio ahorita están puestas estas protecciones de madera para que no haya robos y ahí dice en esos rótulos dicen que es por protección algo que también todavía está abierto son los locales de comida pero solo puedes pedir para llevar no puedes entrar al local a comer ahí dentro un problema que tengo en estos momentos es que no me puedo cortar el cabello obviamente porque todas las peluquerías están cerradas y no sé si haya otro tipo de servicios a domicilio o algo así pero igual no lo haría porque sería riesgoso de todas formas así que por ahora solo hay que dejarlo crecer vinimos a la farmacia y aquí tampoco hay papel ni toallitas ni nada se acabó todo aquí sí pudimos encontrar el jabón así que nos llevamos dos ponen estas señales en el piso para mantener la distancia con las demás personas en la farmacia también estaban haciendo fila para entrar ahí está la gente lo pueden ver no les voy a firmar de cerca porque creo que no les va a gustar eso pero bueno ahí también hacían fila los desinfectamos después de salir de la tienda a ver no sé si se ve en la cámara pero mi mano está súper reseca y la otra también por tanto gel antibacterial que me estuve poniendo así que últimamente ya me estoy solo lavando con agua y jabón es triste e interesante ver como todo el sistema que conocíamos se cayó aquí está la tienda de Yves Saint Laurent sí, está vacía vaciaron para que no hayan saqueos sí y bueno no sé no sé es muy raro pero sí todas las mercaderías y todas las exhibiciones sí todas las tiendas de esta calle están así Starbucks también que pasamos así un momento estaba cerrado y bueno así es it is what it is el mundo como es ahora aquí está un Starbucks parece que sí está cerrado cerrado totalmente si este video termina y no puedo conseguir papel higiénico estaré muy triste por el resto de la semana no, no hay que perder el gozo y la felicidad por algo insignificante hay que estar felices por la vida y cómo te limpias con agua y con jabón que ya compramos ah bueno también y bueno ya llegamos a la otra farmacia y aquí también se están haciendo fila Katy encontró el papel higiénico bien Katy y también las toallas ¿no? sí las toallas de cocina aquí hay y hay bastante bueno no tanto ya solo queda uno ah el papel solo hay uno es el último bueno amigos conseguimos el papel higiénico gracias a Katy sí sí la verdad solo habían dos y cogimos uno y después que me dio otra vuelta ya no había sí después de que nosotros nos lo llevamos ya se acabaron quedó uno más pero se lo llevaron así que quería anunciarles antes de terminar el video que con Katy estamos haciendo un podcast así que les voy a dejar el link en la descripción para que lo escuchen y conozcan nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!